La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en que tu vida no haya sido ahora, ni lo habrá jamás. Yo, amigos, vivo en el eterno presente, porque el eterno presente es el espacio dentro del que se despliega nuestra vida. El único factor que permanece constante. La vida es ahora. Construyamos y sumemos muchos momentos de calidad que lo demás será consecuencia. Y no tengan miedo, porque el miedo es uno solo. No te distraigas con la historia que te cuenta el miedo. Cuando trabajas, una parte, todas las partes se ven afectadas. Trabajas sobre ello, sobre la angustia, los temores. La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así, la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Y ten presente, amiga y amigo, cuando tu corazón habla, toma notas y no te preocupes. Toma notas. Serás por siempre campo, y yo semilla, amada mía. Siempre se los digo, ¿eh? La esperanza es el sueño del hombre despierto. Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Sé feliz, porque ciertamente Dios está contigo. Y buscaré tus manos para mecerlo. He pasado más tiempo de mi vida en los estudios de las radios que en mi casa. Pero siempre ha sido un placer poder servir, ¿no? Y tantas veces sentarme en una butaca como esta frente a un micrófono. Tantas horas de mi vida, ¿no? Por eso sentí mucho la partida terrenal de mi amigo Luis Luque. Tantos años, ¿no? Ya su voz se silenció y nos quedó grabada. Y el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En alguna estrella, ya está Luis Luque. Allá, haciendo radio, junto con Cristina del Pino, ¿no? Con nuestro Eduardo Noelac. Con nuestra Edith Bogado y tantos amigos que ya se fueron. Amigos, amigas. Esta vida, con todas sus marchas y contramarchas, esta vida es maravillosa. Siempre se los digo. Amigos, que tengan un descanso lindo. Duerman bien, descansen. Luchen por su felicidad. Por donde vayan, hagan huella. Dejen palabra. Dejen palabras de vida. Estamos en esta vida para servir, no para ser servidos. Estamos para hacer levadura. Estamos para hacer luz y alumbrar a otros a través de nuestra palabra. Estamos aquí para servir a cuanta gente necesita en este mundo. Este mundo, con todos sus sueños rotos, con todas sus farsas y con todas sus inconsistencias, sigue siendo un mundo extraordinario, un mundo maravilloso. Por eso siempre me despido con esta canción. Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo. Y por su mente, cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco Soplando Vida, toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra. Soplar vida donde hay muerte y necesidad. Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no.